Fechas y años El 15 de enero de 2016 El 13 de febrero de 1952 El 5 de marzo de 1349 El 14 de marzo de 2016 El 3 de junio El 4 de agosto El 3 de noviembre El 25 de agosto El 9 de septiembre El 16 de noviembre de 2016 El 17 de mayo El 13 de junio El 14 de marzo de 2017 El 17 de agosto de 2017 El 1 de enero Es el primer día del nuevo año El 23 de junio Celebramos el día de San Juan En toda Europa El 13 de diciembre Santa Lucía Santa Lucía Se celebra En toda Escandinavia El 24 de diciembre Es Nochebuena El 16 de diciembre Gracias por ver el video